Javier Milei ya está en Israel dentro de lo que es su viaje internacional que derivará también en un encuentro con la premier italiana Giorgia Meloni y también con el Papa Francisco en este viaje que hace durante varios días Javier Milei. Son dos declaraciones que hizo al bajar del avión, se las hizo al canciller israelí Israel Katz, que quiero desmenuzar porque son relevantes en términos de la política internacional argentina. Una es, mi plan es mudar la embajada argentina a Jerusalén. La otra declaración del presidente apenas bajó del avión es, voy a defender el derecho a la legítima defensa de Israel. Analicemos la primera declaración, la de mudar la embajada desde Tel Aviv, donde está actualmente, a Jerusalén. Recordemos Jerusalén, ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos. Primero un dato, solamente cuatro países del mundo tienen la embajada en Jerusalén. Papúa, Nueva Guinea, Guatemala, Honduras y los Estados Unidos. Esto último, durante la presidencia de Donald Trump. ¿Por qué Estados Unidos tiene su embajada en Jerusalén? Bueno, porque Israel es el principal aliado estratégico de Estados Unidos en esa región, por cuestiones estratégicas, podríamos decir, sintetizando de seguridad y también de carácter comercial. Es decir, hay un interés de la política exterior estadounidense en haber trasladado la embajada a Jerusalén. Por más de que haya una crítica internacional a que Estados Unidos haya tomado esa decisión en su momento, durante el gobierno de Trump, por muchas cuestiones. La principal es porque es un tema extremadamente delicado de política internacional. Porque Jerusalén es un territorio en disputa para la comunidad internacional, ¿ok? La comunidad internacional, casi en su totalidad, considera a Jerusalén un territorio en disputa. Y es por eso que todo el resto de los países no traslada su embajada allí. Básicamente porque la política exterior de la enorme mayoría de los países es la de no meterse en un conflicto que le es ajeno, que es el conflicto entre israelíes y palestinos. Por supuesto que esa ajenidad no implica desinterés. Es decir, está claro que la comunidad internacional tiene que actuar a través de distintas herramientas e instrumentos para garantizar o tratar de conseguir la paz. Lo que me estoy refiriendo es que no toma partido de manera directa por uno de los dos pueblos en disputa, en este caso los israelíes y los palestinos. Por eso la enorme mayoría de los países no traslada su embajada a Jerusalén. Recordemos que hay resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU que expresan claramente que no se trasladen las embajadas o las representaciones diplomáticas a Jerusalén. Por esto que les acabo de decir, porque es un territorio en disputa al menos desde 1967 cuando Israel gana en la Guerra de los Seis Días, cuando varios países árabes atacan a Israel. Israel gana esa guerra y allí ocupa Jerusalén Este, Jerusalén Oriental, lugar que los palestinos reclaman como su capital el día de mañana, cuando si alguna vez se alcanza la paz y se da la solución de los dos estados, consideran que allí deben tener su capital. Es decir, repito, es un territorio en disputa. Pero además, esto de trasladar la embajada argentina a Jerusalén genera muchísimo malestar en la comunidad islámica mundial, no solamente en un sector de los palestinos. Es decir, estamos antagonizando con una infinidad de países sin una razón clara. Porque, de vuelta, la razón de Estados Unidos, criticable, sí, pero clara, también. Es su principal socio estratégico en la región. Nosotros, la pregunta sería, ¿por qué haríamos ese movimiento? Tengamos en cuenta también que, en la comunidad internacional, nosotros, con respaldo de muchos países, le pedimos permanentemente a Reino Unido que cumpla con la resolución de Naciones Unidas que obliga a Reino Unido a sentarse a conversar por la cuestión Malvinas. Cosa que Reino Unido no hace. Es decir, no acata esa resolución de Naciones Unidas. Nosotros, al trasladar la embajada, estaríamos en una contradicción, porque, a la vez que reclamamos por una cuestión de disputa territorial el cumplimiento de una resolución de Naciones Unidas, estaríamos, a su vez, desoyendo otra resolución de Naciones Unidas. Y, es más, seríamos uno de los contados países en el mundo que desoyerían esa resolución de Naciones Unidas con respecto a Jerusalén. Además, también, otro punto vinculado con Malvinas, ustedes saben que hay un comité de descolonización en la ONU, donde se trata permanentemente todos los años este tema y donde Argentina recibe permanente y sistemáticamente el apoyo del bloque árabe en cuanto a la legitimidad que tenemos para reclamar nuestra territorialidad en Malvinas. Dicho esto, que me parece el tema más relevante y el tema más criticable de la declaración que hizo Milley al bajar del avión, quiero mencionar sintéticamente la segunda declaración, que es la de voy a defender el derecho a la legítima defensa de Israel. Arranco por lo relevante también. Por supuesto que tiene derecho a defenderse ante un ataque terrorista como ocurrió el 7 de octubre Israel. Y, por supuesto, que también tiene derecho a garantizar la seguridad de su población y también tiene derecho a que se recuperen con vida los 136 rehenes que todavía permanecen secuestrados por jamás, entre ellos 12 argentinos. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, también es cierto que cada vez son más las voces críticas de la comunidad internacional a Israel por la operación que está llevando adelante en Franja de Gaza. Son múltiples los ejemplos que se vienen sucediendo cada vez más seguidos. Sin ir más lejos, Francia, por ejemplo, le pide a Israel que respete el derecho internacional. Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Penal Internacional por genocidio. 195 países de la ONU pidieron en diciembre un alto al fuego por cuestiones humanitarias en Franja de Gaza. En Franja de Gaza ya hay más de 25.000 muertos y entre ellos más de 12.000 son niños. Es decir, estamos ante una tragedia humanitaria de escala histórica. Por lo tanto, hay que también prestarle atención a eso porque es algo que están haciendo la mayoría de los países del mundo que no niegan la mayoría. Hay otros que, lamentablemente sí, pero la mayoría no niegan el derecho a la existencia de Israel que tiene su derecho legítimo y también tiene su derecho legítimo a la defensa, pero a su vez señalan que la respuesta que está llevando adelante Israel ya a esta altura es insostenible en los términos que la está llevando por las consecuencias humanitarias que está teniendo. Entonces, la declaración de Javier Milley en una sola línea, sin contemplar esto segundo que les estoy contando, es también, en términos de la comunidad internacional, en términos mayoritarios, bastante desafortunada. En ese contexto, además, mañana Milley va a visitar a Benjamín Netanyahu. Ustedes saben que es muy criticado en su propio país Benjamín Netanyahu. Es decir, lo más probable cuando termine esta operación en Franja de Gaza Netanyahu tenga que entregar el poder. Es al menos lo que comentan permanentemente la mayoría de quienes siguen con mucho detenimiento lo que pasa en la política interior israelí. Y además Benjamín Netanyahu está cada vez más aislado internacionalmente porque él es el artífice de esta respuesta tan desmedida que estamos observando en estos momentos en Franja de Gaza. Para cerrar, dos observaciones. El interés nacional debería prevalecer sobre el interés personal. Porque la verdad es que da la sensación de que Milley tiene una idea fija con Israel. Por supuesto que está en todo su derecho de pensar lo que quiera pensar, pero también él está como representante de un Estado y de una nación. En este caso, el Estado argentino. Argentina siempre tuvo una posición equidistante en el conflicto palestino-israelí. Argentina abandona ahora esta posición. Y la pregunta es, ¿qué gana Argentina al trasladar la embajada a Jerusalén? Que repito, solo cuatro países en el mundo lo han hecho. Todo el resto no lo hace. ¿Por qué? Porque consideran que es un territorio en disputa tal cual establece la resolución de Naciones Unidas. Es decir, guiar la política exterior únicamente por ideología, como está haciendo el presidente, es un problema que puede traer consecuencias. Por supuesto que este no es el único caso. También lo vimos en Davos, eso, ¿no? Y por último, una cosa es la legítima admiración que el presidente tiene por Israel. Está en todo su derecho de detenerla. Y otra cosa es la política exterior de Argentina. Lamentablemente, parece que Milley desconoce o desoye esta diferencia.